Este, acabo de programar algunos loops en la Roland S.P.D.C.X, diferentes ritmos, zapateado, cha cha cha, sonidero, cumbia, que ya los integre en la máquina, en la Roland S.P.D.C.X. Los hice ayer, ayer hice varios loops, no nomás es solamente una velocidad, sino que vienen varias velocidades, por ejemplo, hice un loop de cumbia donde viene el, por decir, el metrónomo de 90, 95, de 100, de 105, hasta 150 las velocidades que incorporé en los loops, en cada cierto loop, por ejemplo, en las cumbias, en los zapateados, en las bachatas, incluso vienen como salsa, vienen como merengue, también viene por ahí, vienen varios, este, ¿cómo se dice?, varias velocidades por cada ritmo. Entonces, lo que hice ahorita fue más que nada, este, programar los loops, los loops en mi Roland S.P.D.C.X. de cierta velocidad, para acompañarme en la batería, para mostrarles cómo suenan. Tengan en cuenta que esta colección ya va incluida también en los samples de la Roland S.P.D.C.X., que ahora ya está más expandido el paquete de la Roland S.P.D.C.X., los samples, me refiero. Ya vienen ahora loops, vienen, este, ya le incluí los samples, los samples de la DW, que en algún video pasado también lo expliqué cómo los hice, y los están programados, pues ya vienen en el paquete más que nada de samples de la Roland S.P.D.C.X., o cualquier otra máquina que use formato WAVE, este, también los puede utilizar. Eh, también, este, como les digo, vienen los loops, que vienen así como de quebradita, también un loops de quebradita, este, en fin, son un chingo de loops que programé de diferentes ritmos, para que no solamente sea un solo ritmo, sino como les digo, vienen en ritmos de 100, 105, 120, en fin, hasta 150, así es que ya todo ese paquete ya va incluido, para los que los quieran ordenar, este, aquí en la descripción de abajito de este video, les voy a dejar el link, eh, vamos a la batería, y para mostrarles, eh, cómo trabajé los loops, y ustedes, a ver qué opinan, ok, bye. ¡Gracias! 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 Como pueden ver, pues aquí, programé a un ritmo, aquí está otro ritmo, aquí tengo otro ritmo, aquí tengo otro ritmo, aquí viene otro ritmo, acá programé otro ritmo, es como sonidero, del estilo soñador, estilo zapateado, como bachatita, ese es el ritmo como bachatita, ok, mis amigos, pues ahí estuvo más que nada una probadita de cómo suenan los loops, ustedes los pueden incorporar a su, a su agrupación, si eres baterista y no eres percusionista, pues esta es una buena opción para que te acompañes, y no se oiga solito el ritmo que llevas, o te dé más chance de hacer más cosas en la batería, entonces, ojalá estos loops que estoy haciendo para todos ustedes, les sirva de alguna forma, este, como les digo, ya lo pueden ordenar estos loops, contáctenme, voy a dejar en la descripción aquí abajito, donde me pueden contactar, para ordenar los loops, como les digo, ya son muchos loops, no nomás son los loops que vienen ahí de esa velocidad, sino que son de varias velocidades los loops, así es que, no va a haber problema, como les expliqué en un video, que de repente pierde calidad, si le das más rápido de velocidad a los loops, que ya vienen incluidos en la Roland SPS-X, con, este, no van a perder calidad, porque ya vienen diferentes velocidades, ¿no? Ok, entonces, espero que les haya gustado este video, como siempre les digo, éxito para todos ustedes, denle like a este video, compártanlo, suscríbanse, no olviden suscribirse, siganme en Instagram, en Facebook, y pues sí, vamos para adelante, echarle más cositas a los samples, a ver que sale más adelante, bye.